Amigos, esto es Radioactivo, donde a este vaquero corpulento le toca hablar de personas tan malas que yo espero alcanzar a ver reciban su merecido. Hoy cabalgaré entre las páginas de un libro que en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar, provocando asombro, desatando polémicas, acudiendo al mundo del espectáculo, pues la periodista Anabel Hernández en su texto titulado Emma y las otras señoras del narco, ha descrito detalle como una seguidilla de famosos de manera voluntaria, han sido protagonistas o cómplices esenciales de terribles casos criminales. Desde la cantante Lucha Villa, pasando por Joan Sebastián, Marcela Rubiales, Soy La Flor, Andrés García, Antonio Aguilar, Juan Gabriel y otros más que en este video inútil mencionaré, para beneplácito de usted, público metiche y chismoso que no tiene nada mejor que hacer. Pues la verdad es que yo no sé cuál es la noticia, casos como los que cita este libro todo mundo lo sabe, de esos y de muchos más, pues las famosas de la televisión siempre han sido objeto de deseo de políticos, empresarios, narcotraficantes o cualquiera que pueda pagar por ellas, todo para enaltecer su ego y machismo. Pónganse cómodos y prepárense, esto es famosas relacionadas con capos de la mafia. Número 6. Alicia Machado. La ex Miss Universo venezolana se dice estaba pasando por un muy mal momento cuando conoció a un pinche delincuente de esos que como cucarachas se reproducen en México, llamado Gerardo Álvarez. El indio, que yo no entiendo por qué le dicen así, pero bueno, fue gracias al amor de este hombre, a su comprensión, a su ternura, a sillas, su dinero, joyas, regalos de lujo, lo que sacaron de su profunda depresión al machado. Tan bella fue la historia de amor que vivieron este par de tórtolos que su amor dio como fruto a una hermosa hija. Y ustedes de inmediato se preguntarán, ¿cómo es que una Miss Universo se fija en un hombre piel mestiza con las características físicas de este apuesto caballero? Pues hasta la familia de Alicia Machado constantemente solían preguntarle, hija, no es que nos guste meternos en tu vida sentimental, pero ¿de qué pinche tribu sacaste ese aborigen? A lo que ella respondió, con dinero y poder cualquiera se ve bien. Y la verdad sí, pues si el indio fuera taxista no conquista ni a Paquita la del barrio, seamos honestos. Cuando en 2010 encarcelaron al indio en una prisión de máxima seguridad, la modelo negó todo vínculo con él, incluso manifestó que él no era el padre de su hija. ¿Pueden ustedes creerlo? Que ingrata y malagradecida mujer, igualito que María Félix con el indio Tizoc. Número 5. Arlette Terán, la actriz de 45 años que quién sabe qué será de ella, pues esta no sabe nada, vivía de su apariencia y ahora que su juventud se ha ido marchitando como una forta vieja sabrá Dios donde esté. Aunque por ahí me pareció ver que tiene papeles no muy importantes en algunas producciones. Total que Arlette Terán, desde hace mucho se supo sostener una relación amorosa con Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, personaje que más adelante describirá para que usted conozca la elegancia y virtud del caballero. Su romance fue como un melodrama estilo televisa, es más, deberían de hacer una novela. Pues se cuenta que a la esposa del capo, Priscila Montemayor, se le cayó la venda de los ojos al descubrir la relación de la actriz y su marido. Pero Mayor fue su sorpresa al confirmar que no era un amante cualquiera, un acostón o un capricho de la Barbie, sino todo lo contrario. El narcotraficante estaba muy enamorado de Arlette. Dicen que su amor era inocente como el de una colegiala, pues salían a caminar al parque, a alimentar a las palomas en la plaza. Y ya más noche, le daban su banana al chango, creo que les gustaban mucho los animalitos. En 2010, ese bonito noviazgo llegó a su fin por intrigas e infidelidades, líos amorosos propios de los amantes. Arlette Terán siempre ha negado todo, declarando que los medios de comunicación difunden noticias falsas solo por vender. Y yo digo que tiene razón en lo de las noticias falsas, por que de que le aflojaba el vínculo a la Barbie, Dios sabe que es verdad. Número 4. Silvira Bien. La chiva. Con una cabeza hueca y una cara de travesti, Silvira Bien es una mujer de adorno, pensando que su única meta es verse bonita para casarse con un rico y pasársela todo el día hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es irse de compras, tener esposo rico y un amante guapo. ¿Por qué tanta vanidad, carajo? Se han de acordar de Salvador Cabañas, un pinche apache que jugaba en el América bueno para meter goles el cabrón. Pues ese hombre recibió un disparo en la cabeza, salvando la vida solo porque la tenía hueca. Y dicho impacto fue propinado por un narcotraficante llamado José Jorge Valderas, alias el JJ, este último pareja sentimental de la chiva. Y ya ven que las viejas son cabronas. Y Silvia, cuando supo que este delincuente tenía poder y mucho dinero, se dijo a sí misma. No importa de dónde lo sacó, lo importante es que lo tiene. Y no dudó en entregarse a él completamente, como novia de pueblo que les parece. Imagínense qué amor tan sincero tuvieron estos dos, que solo duraron seis meses, en los cuales hasta preñada resultó la dama. ¡No, no, no! ¡Qué espanto! 3. Isabela Camil y Sergio Mayer Así ni se llama esta pendeja vieja. Tiene otro nombre que yo ni siquiera sé pronunciar, pero su mayor logro, por así decirlo, de ninguna manera ha sido como actriz, cantante o modelo, ¡no! Su éxito radica en haber sido la hijastra del empresario Jaime Camil Garza y en alguna etapa de su vida la novia de Luis Miguel. Y ya, es todo. Pues en la actualidad es la esposa de Sergio Mayer. ¡No, qué poca madre! Díganme ustedes qué tan estúpida se necesita estar para ser la pareja de este güey. Pero bueno, Isabela Camil, la disque figura, que de forma recurrente compra espacio en revistas para aparecer en las portadas sin ningún motivo. Pero para ella eso es estar a la moda y ser toda una socialité. Es decir, una completa buena para nada. Y por otro lado, Sergio Mayer, del cual en el libro se dice tenía una gran amistad con el ya antes mencionado Edgar Valdez Villarreal, la Barbie. Cosa que yo honestamente no lo creo, pienso que el libro miente. Pues quién quiere ser amigo de Sergio Mayer, no me chinguen. Amén de que la Barbie es un ser despreciable, una cosa lamentable y repugnante. Hombre vulgar, mal hablado, que hacía constantes despliegues y exhibición de sus flatulencias para divertir a sus invitados. Mismos que se tenían que reír, pues con su dinero, arma y poder, quedaban obligados a soportar sus malos olores y pésimo humor. Su esposa obviamente se avergonzaba, pues le gustaba sobajarla y humillarla incluso con golpes, que terrible. Dicen que Sergio Mayer se llevaba de maravilla con la Barbie, que ya entrada la noche y al calor de las copas el intérprete de banana para recordar viejos tiempos hasta striptease le hacía. Al coro de yo tengo una bolita que me sube y me baja. Y la Barbie agradecía el gesto poniéndole un billete de a 200 en su calzón, cosa que veía con mucha simpatía el ex stripper. Como era común que en esas fiestas fueran un desenfreno total en cuanto a drogas y prostitutas, se dice que la Barbie tenía que tomar su viagra, y una vez que la pastillita surtía efecto, solía presumir su falo ante sus invitados, diciendo que vieran la herramienta Kibuzar. El otro ex Garibaldi que se mencionó en el libro es Charlie, aunque de este se dice era una especie de mascota, pues lo traían a zappes y sometido a diversas humillaciones, es decir, un auténtico pendejo. Cosa que sí les creo, pues ya ven que hasta su exesposa, Ingrid Coronado le veía la cara de pendejo, y Charlie hace poco sale en un programa diciendo que la mujer le fue infiel dos veces. ¡No, pendejo! Te fue infiel muchas más, solo que dos veces fueron las que te diste cuenta, estúpido cornudo. Es Isabela Camille, Sergio Mayer y Charlie, otros señalados en el libro de tener una amistad muy cercana e incluso de negocios con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, pues Mayer le iba a producir una película, y qué bueno que no, porque si le queda como esa joya de dónde quedó la bolita, seguro mi Mayer ya hubiera aparecido por ahí sin cabeza, que de todos modos no lo ocupa, ¿de acuerdo? Y con un arco mensaje, por producir películas culeras. Número 2. Ninel Conde. Dicen que de jovencita Ninel andaba descalza y tenía muchos sueños. Proveniente de una familia de clase media baja, se dedicaba a vender tortillas. Su abuela solía decir que los hombres no servían para nada, pero Ninel pronto les encontraría utilidad, pues los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer todo por el dinero. Ninel Conde basó su fama de vedette con un show donde el principal ingrediente era su apariencia física, con diminutos vestuarios que constantemente dejaban asomar al chango. Logró una figura envidiable, un cuerpo esculpido por la liposucción. Estaba lista para seguir el modelo de la narco belleza, pues entre más famosas más deseadas. Son como trofeos entre los criminales, que siempre quieren alimentar su frágil ego pensando que tienen acceso a lo inaccesible, en este caso, una famosa. Después de varios desaguisados y turbulencias en el amor, al bombón asesino se le relacionó con uno que no era para nada un bombón, solo era asesino, Arturo Beltrán Leiva. El Barbas, mismo que la llevó a conocer lugares que Ninel desconocía por completo, y no piensen que la llevó a la secundaria, no. El capo incluso la hace partícipe de fiestas donde había drogas, sexo, intercambio de mujeres y orgías. Dicen que a Mininel la traían como piñata, a puro palo toda la noche, con la fruta adentro que en este caso era pura caña, y dale, y dale, y dale. Y los delincuentes no perdían el tino, pues bien que le atinaban a sus orificios, cavidades y rajaduras de la mujer. En el libro se dijo que cuando por fin terminaban las fiestas, se le veía salir muy atropellada, muy indispuesta, toda aniquilada con terribles dolores en la zona genital, pero eso sí, brillando como arbolito de navidad de tantas joyas y regalos que llevaba encima, y que a pulso se había ganado en esa oportunidad la Ninel. Pero tan usada quedó ya esta mujer, que en la actualidad ya no controla sus esfínteres. Número 1. Galilea Montijo. Y le sigue la tos al perro. Cuando la ex teibolera por fin llegó a la cúspide de su éxito, y cuando más divas se sentía, experimentando emociones mil veces más intensas de lo que llaman amor, más agradables de lo que llaman diversión, creyendo que tendría belleza por siempre que sale un libro donde documentaron todo su oscuro pasado. Ese camino rocoso por donde la gali tuvo que pasar de rodillas para llegar a ser lo que ahora cree que es. Es por ello que hace poco la vimos llorando sin lágrimas en los ojos, exclamando, Oh destino cruel, ¿por qué te burlas de mí? Solo faltó la música de violín para decorar esa patética actuación. Y es que en el libro, aparte de citar sus inicios como bailarina en un lugar muy elegante llamado el Cucurrucucú, donde Galilea le hacía honor al nombre del antro, enseñando todo el Cucurrucucú. Y donde al final del show, la bailarina terminaba con hartos billetes de a 20 pesos en su calzoncito de tianguis. Pero no fue todo lo que el libro destapó, no. Mencionó un romance con el ya antecitado Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, primo del mismísimo Chapo Guzmán, donde la bailarina se tuvo que amoldar a las reglas machistas que le impusieron, y en recompensa disfrutar del botín obtenido de masacres, corrupción y violencia. Un romance serio que duró mínimo dos años, donde la Montijo se convertiría en toda una señora del narco, haciendo ver a Inés Gómez Montt como una caricatura, pues se dice que los alcances de Galilea la superan por mucho, y de ahí que se le relacionen similares actividades, no muy lícitas que digamos. Dicen que la fama de la Montijo no es más grande que su maldad, tanto que si por ella fuera, no existiría el día del niño. ¿Ven cómo la fama no hace a la gente buena o gentil? Al contrario, muy a menudo sucumen ante el dinero, las joyas y las propiedades. A los capos les encantan hermosas, pero les encantan más y aparte de hermosas, son famosas. Mujeres para presumir y contarles todas sus anécdotas agrícolas, pues díganme ustedes, ¿de qué otra cosa podría hablar, por ejemplo, El Chapo? Solo de botas, sombreros, música vernácula y qué más. Total, que después de la publicación del libro, Galilea, Ninel y otras más han manifestado su deseo de denunciar a la autora, pero hasta el día de hoy no hay nada. ¿Por qué será? Amigos, yo me largo, pues hoy hay feria aquí en mi pueblo y quiero subirme a los remolinos y comprar un buñuelo. Reciban mis más sofocantes e invasivos besos en el mero uyuyuyuy. Saludos y hasta la próxima.